Pensando un poco en la final, aquella final contra Croacia, que de repente un resultado tan abultado, yo creo que eso sí que no lo esperaba nadie, podía haber gente que fuera optimista y que pensara que íbamos a ganar el título, pero un resultado tan abultado con una selección tan fuerte como Croacia, fue una sorpresa también para vosotros. Siempre ganar de tanto una final es prácticamente imposible, yo estaba con Raúl Entre Ríos y con Svensson, porque Raúl Entre Ríos no jugábamos la final. Bueno, ese mundial no jugué mucho, pero estábamos en la grada y al lado de Svensson y decían, no me recuerdo una final que se haya ganado de tanto, y no sé, no lo he mirado, pero sí fue alucinante. Lo que pasa que también otra de las cosas que nos hizo llegar más frescos, creo que, porque un resultado tan abultado es porque estás más fresco en un campeonato de tantos días, es estar más fresco, que es más fresco que tu rival. Y yo creo que Pastor también en aquella época, pues rotó mucho a la gente, como todo el mundo estaba metido en el sistema, todo el mundo conocía lo que tenía que hacer, pues era más fácil que todo el mundo fuera jugando, rotó mucho a la gente, y yo creo que llegamos un pelín más frescos que Croacia. Y porque con Croacia jugamos en la primera fase y perdimos, perdimos y nos ganaron bien, pero bueno, ellos jugaban con ocho, nosotros prácticamente jugábamos con los catorce. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos dio un poco también de ese punto de frescura y la anticipación, que al final Croacia pierde muchos balones y este juego, o sea, esta manera de jugar, como pierdes muchos balones, te frían a contraataques. Entonces, y los resultados son muy abultados, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso se ganó de tanto. No, ellos además eran los favoritos, eran los campeones olímpicos, habían ganado hace seis meses los juegos, tenían toda la afición, la verdad que salir como salió en momentos que íbamos ganando de más de 10 goles, o sea, era algo, fue algo increíble, o sea, se dieron todos los factores, se dio toda la suerte del mundo y se juntó todo y evidentemente se juntó una gran generación de jugadores de balonmano que merecían ganar el oro, gente que llevaba mucho tiempo, con gente joven que vinimos empujando fuerte, ¿no? Date cuenta que fue un partido súper bueno, ¿no? También nos vino muy bien al perdido, en la fase inicial contra ellos, estudiarles más, sobre todo porque el mejor vídeo siempre es el que has jugado contra ellos, les has visto encima lo que te han hecho y ellos pensaban a lo mejor que con lo mismo iban a ganar, nosotros cambiamos ciertas cosas y lógicamente nos vino bien y bueno, tuvimos mucho acierto, también portería, defensa, lanzamientos, bueno, nos fuimos bastante bien, para irles ganando 13 goles como fuimos, lógicamente hay que hacer un gran partido, ¿no? Encima una final de un mundial 40, meter 40 goles es una barbaridad, ¿no? Nosotros lo hicimos. Nos decía David el otro día que con ese equipo y con ese sistema además, a dos partidos erais imparables, o sea que teníais tan bien estudiado después de lo que tú dices, que después de haber jugado contra un equipo no había forma de encontrar el resquicio, ya lo teníais todo trabajadísimo, cuéntanos un poco cómo era ese trabajo. Bueno, pues nosotros trabajamos mucho el vídeo, ¿no? Es decir, nosotros corregimos ya ese partido en su momento, pero luego le preparamos para ganarles, ¿no? Y buscarles un poquito qué es lo que nos habían hecho en esos partidos y corregir todas esas situaciones, ¿no? Y eso es lo que te dije, ¿no? Antes ellos pensaban que con lo mismo que hacían nos podían ganar y nosotros cambiamos ciertas cosas para poderles defender y sobre todo para poderles atacar, porque donde ellos sacaban muchos rendimientos era su defensa 3-2-1. Entonces buscamos por donde podíamos crearles más problemas con otros jugadores pequeños o jugadores más grandes, con otros jugadores más grandes o jugadores más pequeños y luego teníamos que tener claro que teníamos que bajar rápido, ¿no? El balance era muy importante y luego que también nos podíamos contraatacar, que ellos ya no habían jugado con tantos hombres como nosotros, que el campeonato se les podía hacer largo y que a medida que fuera el partido seguramente podríamos contraatacar, ¿no? Era una de nuestras armas, defensa más contraataque, ¿no? Y bueno, lo que hacemos siempre, ¿no? Cuando jugamos contra un equipo en eliminatorias o en todo esto, ¿no? Miramos, corregimos el partido, lo corregimos en el vídeo, pero luego todo eso lo trasladamos a la pista con sus soluciones, ¿no? Las soluciones a este problema son estas, vamos a trabajarlas y vamos a hacerlo. Gracias por ver el video.